Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro, nuevamente un episodio de violencia y de estas características y nuevamente en la comuna de Santiago donde se registra una balacera durante horas de la madrugada y que termina, como tú señalabas, con una persona fallecida. Todo esto ocurre a eso de las dos y media de la mañana aproximadamente. De acuerdo con la información preliminar y lo que comentaron las víctimas a carabineros, las personas que terminaron baleadas, aparentemente ellos estaban en una fiesta, estaban en el sector de Barrio Bellavista, derechamente en una discoteca y es de acuerdo con lo que ellos señalan cuando ellos salen que habrían sido seguidos por un vehículo con un grupo de sujetos, algún testigo de hecho dijo que eran cerca de tres las personas que venían siguiendo a este vehículo. Las personas que salían de la disco pidieron un auto, eso es la información que se maneja, la pidieron un vehículo que llega, los recoge y que pronto son seguidos por estas personas. Quienes acá a la altura de Monjita con Mosqueto donde se ve este vehículo que chocó es cuando son baleados por estas personas desconocidas que luego de esto se dan a la fuga. Los baleados terminaron con serias lesiones, uno de ellos de hecho de bastante gravedad y es quien finalmente pierde la vida en la exposta central, cuando posteriormente de haber sido llevado por carabineros hasta ese lugar. Estas personas, las víctimas son de nacionalidad extranjera y hasta el momento se desconoce cuál habría sido la razón, el móvil de los desconocidos para haberlos baleado y haberlos dejado en una situación crítica causándole la muerte a quien ya hemos mencionado. Tenemos palabras, declaraciones, carabineros se refirió a esto, también un testigo nos entregó algunas declaraciones que pasamos a revisar a continuación. Fueron al menos 5 o 6 disparos, lo cual yo me percaté, sí que había mucha gente en la esquina ahí la cual como que se agachó, se anduvo como medio escondiendo y después veo una camioneta, una Toyota Fortuner color gris, dándose a la fuga con toda la parte de acá chocada, había con unos tipos ahí, se arrancaron a toda velocidad, pasándose todos los semáforos en rojo. Habían participado en un local nocturno, en el sector de Villavista, y luego que se habían trasladado en una aplicación móvil, fueron interceptados por un vehículo, el Station Vagón, donde comienzan a dispararle hacia el vehículo, provocando con esto una... perdiendo el control, en este caso el vehículo menor, y resultando ha lesionado cuatro personas. Claro, esas cuatro son las personas que hemos señalado terminaron baleadas y después chocan acá en uno de estos muros, mientras Carabineros está trabajando, ha estado durante esta madrugada trabajando y continúa este lugar cerrado, de hecho, está cerrado en este momento el Metro Bellas Artes, Metro de Santiago, ya ha informado esto, producto de este mismo operativo en este lugar, por ende las estaciones más próximas, acá son Plaza de Armas y Baquedano en la línea 5, que por el momento, por estos trabajos, va a estar cerrada. Mientras nosotros...